Venimos para Plaza San Martín aquí en este domingo. Bueno, Pablo, ya estamos a minutos nada más de que arranque esta competencia, podríamos decir, ¿no? Ya está todo acomodadito y quiero que me cuentes, bueno, eso, ¿no? ¿Cuánta gente se inscribió? Y, bueno, ¿cuál es el fin de la partida de hoy? Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, esto es una simultánea, es una... No es un torneo que juegan todos contra todos, dos contra dos, sino que es una simultánea que uno se enfrenta a varios, digamos, en diferentes partidas, pero al mismo tiempo. Y, bueno, en cuanto a scripto, vamos a ser, creo, unos más de 20, 22, 23, me parece, por ahí. Y, bueno, tenemos varios, hay chicos, bueno, ellos... Hay una familia, hay tres generaciones, el chiquito, el papá y el padre que vino de Santa Fe a jugar, Santa Fe Capital, y, bueno, ahí me llamó la atención eso que son tres generaciones. Y, bueno, después habrá cinco chicos, seis, y, bueno, el resto, digamos, que a mayores de edad, pero la verdad es bastante gente como la simultánea del año pasado, la verdad. Bueno, esto es impresionante, porque cada vez que lo vas haciendo, más gente se va agregando, ¿no es cierto?, a pesar de ser un deporte, vos corregime si lo digo mal, que tal vez no se ve tanto o que no es tan popular. Sí, no, sí, el ajedrez es un deporte, bueno, pero también se puede ver como un juego, depende de cada uno como lo quiera ver. Yo, bueno, gracias a esto pude viajar, pude viajar alrededor del país, lo más lejos que fui a Ushuaia, pero pienso ir también a varios países gracias a esto, para mí es una pasión y obviamente un deporte. Y, bueno, también hay que jugar, hay que sentirlo para decir, para tomarlo como tal, pero yo que juego y sé la presión terrible que es jugar y competir, para mí sí. Y, bueno, nada, ahora me van a ver y obviamente también voy a tener bastante presión acá. Sí, igual muy concentrado te vemos cuando empieza la competencia. Con respecto a eso también quiero saber si das clases también de ajedrez, dónde, en qué horarios, qué días. Sí, sí, bueno, sí, obviamente es un deporte que requiere mucha concentración. Y, bueno, sí, clases estoy dando, lo que pasa es que ya estoy colapsado, entonces, pero bueno, estoy dando, bueno, presencial, como virtualmente, pero, bueno, si alguien obviamente quiere jugar, como todos los años está la Sociedad Argentina, en la biblioteca de la Sociedad Argentina que da Martín Gracia, los sábados de 10 a 12. Y, bueno, yo hasta este verano, los veranos intento organizar un tallercito de ajedrez, pero solamente el verano porque, bueno, obviamente estoy estudiando yo, pero, nada, para el que quiera aprender, es gratis y los sábados a 10 a 12 en la Sociedad Argentina pueden ir gratuitamente cualquier día. Ok. Esto, por ejemplo, lo haces hoy, tenés previsto hacerlo otra vez más, ¿cómo se continúa? ¿Tiene una continuidad? Sí, por supuesto, del año pasado, bueno, hicimos eso. A partir de este evento que se hizo en esta fecha, más o menos, del año pasado, empezamos a hacer, a partir de ahí, torneos, lo mismo este año vamos a intentar, cada dos, tres semanas, hacer un torneito para aficionados y, bueno, para el que se quiera sumar, obviamente, en venido sea, ¿no? Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Pablo, y te felicitamos por todo lo que estás generando porque vemos que cada vez más gente se acerca y, como vos bien decías, hasta de generación en generación se va repitiendo. Sí, sí, obvio, ¿no? Un deporte que, obviamente, si uno le gusta, lo va intentando transmitir y, bueno, a mí, obviamente, lo voy a intentar, así que, nada, sí, un juego, la verdad, muy bueno. Bueno, muy bien, Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, gracias por venir.